Aprendamos cómo prevenir y tratar las enfermedades en Mi Amigo el Doctor. Bien, ya estamos de regreso y ahora estamos aquí continuando con Mi Amigo el Doctor. Sin antes, por supuesto, mencionarles que las mejores reuniones de negocios o un exquisito almuerzo o cena, nada mejor que en el Hotel Meliá Lima de San Isidro. San Isidro tiene realmente diferentes instalaciones donde puedes disfrutar cada instante que estás tú en el Hotel Meliá. Con el paso del tiempo, algunas personas tienden a sufrir dolor en el cuerpo. Muchas comienzan a sentir un poco de rigidez, molestias en las rodillas, en la espalda, en fin, generalmente en las articulaciones. Lo cual nos puede llevar a veces a pensar si será una artritis. Bien, para despejar este tema está con nosotros el Doctor Julio Segura Pérez, el estraumatólogo ortopedista de la clínica Ricardo Palma. Y por supuesto, agradecemos y muy contentos que estén nuevamente con nosotros, Doctor Julio Segura. Generalmente, cuando hablamos de artritis, estamos hablando de un término muy conocido en Latinoamérica que se llama artrosis o osteoartrosis, que es una degeneración progresiva de las articulaciones que nos va a dar consecuentemente por la edad y otros factores que podemos después enumerar. ¿Es único y exclusivamente factor de edad o puede haber otros? No, hay otros factores. Tenemos desgastes articulares también en personas de mucha actividad física, personas también que por aspectos ambientales, raciales o de ciertos tipos de actividades, de trabajo inclusive, van a empezar a tener desgastes, especialmente articulaciones como la rodilla o la cadera. ¿El peso? ¿Qué tanto influye en ellos? El peso definitivamente es un aspecto muy notorio, ¿no? Lógicamente, si somos unas personas muy livianas, nuestro cuerpo va a reaccionar bastante bien, igual nuestro sistema óseo. Si somos unas personas muy pesadas o con mucho sobrepeso, definitivamente nuestras articulaciones, especialmente las caderas, rodillas y hasta tobillos van a sufrir. Se dice que hay varios tipos de artritis, ¿es cierto? Sí, la artritis generalmente es un término que se usa mucho en Europa, artritis, osteoartritis, para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la artrosis de las articulaciones. Sin embargo, existe una enfermedad llamada la artritis reumatoide, que es una enfermedad que afecta el tejido conectivo, en el cual no solamente afecta las articulaciones, sino afecta varios tejidos. Esto básicamente es tratado generalmente por los reumatólogos, pero este es un grupo muy minoritario. El grupo mayoritario de personas como nosotros vamos a tener artritis o artrosis. A veces tenemos en la consulta personas que son deportistas jóvenes y ya tienen lo que se llama chondromalacia, o sea, un desgaste a nivel de la rótula de la rodilla por el exceso de actividad física. Personas que corren también entre 30 y 35 años también ya tienen artritis de las rodillas o de los hombros según la actividad física, ¿no? Lógicamente hay varios factores que van a intervenir, no solamente la edad, ¿no? Factores conocidos son, por ejemplo, la raza, ¿no? Se sabe que en raza blanca hay más artrosis o osteoartritis que en las otras razas, ¿no? El tipo de alimentación, o sea, hay alimentación muy condimentada, alimentación muy grasosa, también esto va a afectar. Y bueno, el Perú es gastronómico, ¿no? Uy, Dios, qué difícil. Sí, pues vamos a tener muchos pacientes con la comida peruana, ¿no? O sea, es una comida muy rica, pero muy condimentada. 2, 25, 3, 3, 4, 4, las líneas están abiertas para su consulta con el Dr. Julio Segures, traumatólogo, y estamos hablando sobre la artritis y las consecuencias. Recordemos que las articulaciones son igual que todas las mismas sustancias vivas. Igualmente va a reaccionar a muchos aspectos dañinos del cuerpo, ¿no? Llámese el tabaco, llámese también el alcohol, y llámese también todo lo que es dañino muy preparado a nivel de los alimentos, ¿no? Entonces, alimentos preparados, estamos hablando de todo lo que es la llamada comida chatarra. Sin embargo, también los condimentos, ¿no? Porque sabemos que los condimentos, que son muy ricos, pero eso hay que, digamos, dosificarlo de manera adecuada, ¿no? Bien, nosotros debemos considerar que el diagnóstico es muy sencillo. Si nosotros tenemos, algunos de los signos que hablaba en la encuesta, dolores en las articulaciones, unas simples radiografías. ¿Cómo una simple radiografía? Nos podemos, nosotros, diagnosticar si hay signos de artrosis, ¿no? Y qué tratamiento debemos darle. Porque, finalmente, ese es el punto, ¿no? O sea, si yo tengo la enfermedad, ¿qué hago? No me voy a poner a llorar, no. Ver qué tengo que hacer, qué cambiar de estilo de vida para poder estar mejor. Porque al ser una enfermedad degenerativa, estamos hablando que no tiene una cura total. Wow, eso sí está alarmante. Tenemos una llamada, doctor. Carol de Breña, Carol CEA. Carol, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es tu consulta para el doctor, Carol? Mire, yo tengo 23 años y me han diagnosticado artritis reumatoide. Pero mi consulta era si es que esta enfermedad cae la posibilidad de que se genere por una caída. No, la artritis reumatoide, como hablamos en un momento, es una enfermedad llamada del tejido conectivo. O sea, de un cierto tipo de tejido que tiene el organismo donde está la piel. Cicle. Hay artritis reumatoide juvenil. Y ya estaría en ese grupo, ¿no? Estas enfermedades llamadas del colágeno, que afectan el tejido colágeno, definitivamente no solamente afecta la articulación, sino otros tejidos. Y requiere un tratamiento especializado. Y no tiene que ver con caídas. No tiene nada que ver con caídas. Bien, Carol. ¿Hay un tratamiento? Sí, cuando nosotros hablamos de artritis y hablamos de artrosis o aspecto degenerativo, lo primero es que tenemos que haber un cambio de estilo de vida. Si yo soy un futbolista, por decir algo así, de 30 años, y empiezo a tener ya artritis de las rodillas, con dromalacia de la rodilla, definitivamente es un deporte que ya me hace daño. Tengo que cambiar de deporte. Un deporte de menos impacto que definitivamente me vaya a mejorar. Y si estoy con sobrepeso, bajar de peso. Y si tengo opciones de algunas alternativas de tratamiento, las tenemos. Dentro de las medicaciones existen los antiinflamatorios, pero que ya no se usan mucho porque se ha visto que daña el estómago o afectan el corazón. Así es. Entonces, sí tenemos medicaciones que podemos nosotros utilizar los médicos, en los cuales podemos mejorar a través de medicaciones nutricionales llamadas cizadoas, como el colágeno, la glucosamina, o infiltraciones a nivel de las rodillas, articulaciones. Tengo que contactarme directamente. Bueno, al doctor mi saludo y mi felicitación y mi agradecimiento por esa gran labor. Mire doctor, yo tengo 7-0. Me parece que el 0 es más importante que el 7. Bueno, y últimamente tengo un síntoma rarito entre, o sea, en la zona del fémur con la cadera, o sea, el ilíaco, digamos. Al hacer una pequeña, al mirar un poquito la pierna, siento un dolorcito que me paraliza. Entonces, ¿qué hago? Y yo empiezo a hacer torceduras, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, y a patear a mi peor enemigo hacia adelante y hacia atrás. Y me pasa. Pero quisiera saber si eso es el comienzo de un proceso delicado. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Muchas gracias por su pregunta. Definitivamente nosotros estamos en la radio, ¿no?, para hacer diagnósticos, porque es muy difícil. Sin embargo, podemos darle algunos consejos. Por la edad que tiene nuestra amiga, es posible que pueda ser un inicio de artritis, osteoartrosis, ¿no? Que es muy fácil, lo vamos a detectar con unos estudios radiográficos, que sabemos un estudio muy sencillo y de costo moderado. Sin embargo, también pudiera ser que haya alguna inflamación de algún tipo de ligamento que pudiera estar produciendo en nuestra amiga ese dolor. Por lo tanto, el mejor consejo, vaya a su médico, que le tome una radiografía, descartamos si hay artrosis, y si no hay artrosis, probablemente sea, pues, una inflamación ligamentaria. Algo pasajero. Algo pasajero, para decir, eso es lo mejor para nuestra amiga. Claro que sí. Doctor Segura, entonces, las pequeñas recomendaciones, importantísimo, y eso no tiene cura, solamente es tratamiento. Eso es importante, saber que no tiene cura, que es inherente al ser humano, el desgaste, es lógico. Igual como nuestra piel se va arrugando con los años, las articulaciones se van desgastando. Y todos estos factores que hablamos, actividad física previa, buena alimentación, raza, trabajo de algún tipo que afecte a articulaciones, definitivamente va a ser inherente a cada individuo. Sin embargo, cuando ya tenemos la enfermedad, no nos desesperemos, sino tratemos de ver una manera de controlarlo adecuadamente, consultar con un especialista y ver, pues, que realmente no se acabe el mundo, sino que tenemos nosotros que cambiar de estilo de vida y de estilo de actividad física para poder sentirnos bien, porque finalmente eso es lo que queremos, que estar bien. Sentirnos bien. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Segura.